¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen día, Pasto! ¡Buen día, manantial! ¡Buen día a mí! ¡Qué niño tan bello! ¡Eres muy lindo! ¡Mírate! ¡Oh, buen día, tubo de comida mecánico! ¿Qué hay para desayunar hoy? ¡Qué rico! ¡Bambú! ¡La única comida que existe! ¡Gracias, tubo mecánico! ¡Te amo! ¡Ay, pero qué hermoso cantan las aves hoy! ¿Qué tal, amigo? ¿Hambre? Aquí tienes. ¡Yummy! ¡Oh, ups! Te quedó un poquito en la cara. ¡Déjame, Lim! ¡Ay, no! ¡No estés triste! ¡Un abrazo! ¡Oh! ¡Oh! Hola, tubo. Hola. Oye, no me ignores, tubo. Feo. ¿Pero qué? ¿Se supone que debo comer esto? ¡Qué asco! Oye, deja de reírte. Me asustaste. Además, casi te como. Supongo que fue algo gracioso. Mi nombre es Panda 1. ¿Ves? Eso te convierte en Panda 2. Mucho gusto. ¿Quieres pasear? ¡Súper! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Qué feroz! Oye, puso también. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tomar la siesta, comer más, dormir de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué me dices eso? Aquí tenemos todo lo necesario. Es el paraíso. No es aburrido. ¿Qué? ¿Quieres saber qué es ese ruido? Eso viene de ahí arriba. Quiero asomarme, pero está muy alto. ¡Ah, ah! ¿Ves? No alcanzo. No alcanzo.